Música Aupa gente, en este vídeo os voy a hablar acerca de la película Casa Casino también llamada originalmente The House o en Latinoamérica conocida como Operación Casino, Casino Clandestino o Un Casino en Casa Un matrimonio se gasta los ahorros que tenía previstos para pagar la universidad de sus hijas así que para intentar solucionar este grave problema deciden abrir un casino en el sótano de su casa Este es el argumento de Casa Casino, la primera película como director de Andrew J. Cohen En el reparto pues figuran nombres como Will Ferrer, Amy Foller, Alison Tolman o Jeremy Renner Esta sinopsis que acabáis de escuchar no es más que la sinopsis oficial de la película pero bueno, más que quedarse sin fondos, el matrimonio simplemente no los tiene Les denigan créditos, les denigan la beca de su hija que legalmente se había ganado por parte del municipio donde viven y bueno, pues tras una serie de búsquedas para conseguir dinero pues le ofrece el mejor amigo del personaje interpretado por Will Ferrer le ofrece la posibilidad de montar un casino en casa de este, del amigo entonces bueno, la película pues gira en torno de la nada de este matrimonio que quiere pagarle la universidad a su hija a montarse pues todo un chanchullo mafioso, vamos a decirlo así luego también tenemos un pequeño, más que pequeño iba a decir cameo, pero no es un cameo yo creo que salen dos, tres escenas Jeremy Renner que interpreta a un mafioso y bueno, tiene unas escenas muy divertidas, vale yo me he reído bastante con la película no deja de ser mala me parecen tanto me parecen dos actores tanto Will Ferrer como Amy Foller que sobreactúan demasiado, vale y en esta película pues no es para menos con los años, hace unos años Will Ferrer se hizo famoso por Elf interpretar a un elfo y bueno, su fama fue yendo en aumento hasta tener un caché que era igual al de Will Smith en su momento o al de Tom Hanks cobraba 30 millones de dólares por película yo me supongo que con los años y las películas que hace este hombre que cada vez son menos taquilleras mismamente en nuestro país Casa Casino ha ido directamente al mercado de VD Blu-ray o de plataforma en línea yo me supongo que ya no cobrará vamos, ni la micronésima parte de lo que cobraba antes eso es un poco por lo que os digo me parece un actor muy sobreactuado le he llegado a ver en algún drama y bueno, no lo hace mal a lo mejor no estaría mal que se plantease un cambio de registro en su carrera y es lo que más me tira para atrás de esta película las sobreactuaciones de los dos protagonistas principales porque luego los demás protagonistas yo me he reído más con ellos que con los propios protagonistas principales tienen momentazos de que se les va bastante la pinza y se creen súper mafiosos ella con un soplete él con un hacha alguna escena un poco gore ¿no? sí, gore vamos a decirlo así gore porque de un dedito pues sale sangre que parece eso no sé en la matanza de Texas ¿no? sin embargo bueno a lo que voy ¿no? yo tenía unas esperanzas muy bajas con esta película pensaba digo va es de estas típicas que salen que no tienen bombo ni en su propio país y salen directamente ahí y venga pues quien la consuma pues bien ¿no? pero como os digo o sea tiene un guión bastante no va a ser un guión ahí de una pedazo comedia de la virgen ¿no? pero bueno que está bien planteado el guión también planteado los personajes el el edil corrupto la amante del edil los ludópatas que van al casino son personajes muy diferentes entre sí pero sin ser frikis porque este tipo de películas pues siempre habremos visto infinidad que tienen uno que si no sé que tienen alguna tara ¿no? estos no tienen tara ninguna simplemente pues son así de serie y ya está a mí la película no me ha disgustado o sea yo contra todo pronóstico pues yo pensaba que iba a ser un truñaco como un piano y ha estado bien como os digo pues me he reído bastante ha habido como cuatro o cinco escenas pues yo estaba carcajada limpia entonces bueno al fin y al cabo una comedia de este estilo pues lo que busca es entretener divertir y a mí me lo ha conseguido o sea que si yo que con los años voy a peor y ya este tipo de películas me van dejando de gustar me van dejando de hacer gracia y esta me ha conseguido hacerme reír pues creo que es motivo más que suficiente para recomendarla así que yo os la recomiendo es una comedia que no va a pasar a la historia que seguramente dentro de un mes pues os olvidaréis que existe pero que os va a hacer pasar un ratito agradable y al fin y al cabo pues un cine una comedia es lo que trata de conseguir y y lo consigue así que bueno pues si os interesa la película si la vais a ver podéis ponerme un comentario a ver que os ha parecido y pues nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!